¡Silencio, señor! ¡Señores! ¡Silencio y entren a la partida! ¡Llámenle a corredores! Zacatecas contra Moroleón ¡Cien al giro! ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! ¡Vengan los gallos, señores! A la feria de San Marcos ¡Vengan los gallos, señores! ¡Vengan los gallentes! ¡Consio, barajón! ¡Vengan los gallos! ¡Si los traen bajo delgrado! ¡Es una gran partida! ¡Va a jugar y es para mi! ¡Con la fe en Israel! ¡vinja la fe! ¡Viva Aguascalientes, un! ¡Viva Jesús, Jesús, vivo! ¡Viva Jesús, Jesús, vivo! ¡Viva Aguascalientes, un! ¡Viva Jesús, vivo! ¡Viva Jesús, vivo! ¡Viva Jesús, vivo! ¡Viva Jesús, vivo! ¡Viva Jesús, vivo!